Con otras esferas de lo que pasa en el mundo y empezamos hablando de esas nuevas sanciones de los Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, eso no se detiene. Además de revocar 77 visas a funcionarios allegados a Maduro, también anunciaron que impondrán sanciones a entidades extranjeras que ayuden a financiar. Hoy el Departamento de Estado está anunciando que Estados Unidos revocará 77 visas, incluidos muchos funcionarios del régimen de Maduro y a sus familias. Entonces, continuaremos responsabilizando al régimen de Maduro hasta que se restablezca la libertad en Venezuela. Así lo confirmó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, es de Washington, pero las más recientes sanciones no paran ahí. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, hizo una advertencia a las entidades financieras extranjeras que ayuden a financiar al régimen, asegurando que podrían enfrentar sanciones también. Asegura que los organismos que participen en facilitar transacciones ilegítimas que beneficien a Maduro enfrentarán las consecuencias. Una advertencia que en caso de llegar a hacerse efectiva, su impacto podría sentirse en bancos rusos y chinos que han hecho préstamos a Nicolás Maduro. Gracias.